Abad, Abad está poniéndole reparos a su viaje a Israel, pilas con esto, pilas con esto que podría desencadenar mis queridos amigos, ya empezaron los mensajes, impresionante, gracias, gracias por participar, recuerde que si no quiere arriesgarse, solo por hoy la entrada 10 dólares, una, si son dos ya son 20, ya, solo por hoy, pero si participa en el concurso y es tomado en cuenta, usted se lleva el cupón de 2x1, oiga, parece ser que Abad está poniéndose la soga del cuello literalmente, y esto a mi parecer podría ser incluso estratégico, para mis queridos amigos, llevarla a juicio político, la señora Abad emitió un comunicado al presidente Novoa, diciéndole que ella no puede irse así tan rápido como le están obligando, a propósito, tengo un sketch, que va a salir hoy en el satírico a las 9 y media, que no es tan rápido como lo está pidiendo, que tiene que atender ciertos asuntos precisamente de su condición de madre, tiene que atender asuntos, tiene hijos y que por eso tal vez no pueda, la señora Abad cumplir con la designación que le ha pedido Novoa, pero que ya sea ya, este día, creo que era el 10 de diciembre o el 12 de diciembre, es decir, 12 de diciembre, déjame ver, el día martes que viene, supuestamente, o era el 10, no me acuerdo cuándo era, pero supuestamente que ya tenía que irse, sí, particularmente creo que no se quiere ir y está utilizando algunas argucias legales, ahora, ha dicho la señora Abad en el comunicado, que ya lo vamos a leer, que no le paran bola, que no saben, que no saben, este, mis queridos amigos, las autoridades encargadas no tienen información de qué va a ser ella en Israel, ok, y todas estas cosas es lo que llama la atención y ponen en vilo la situación, ahora, cuidado, ojo, que por aquí vendría y podría estar el tema de, que está incumpliendo órdenes directas, se está subordinando y bajo la figura de la subordinación, le cogen, oiga, la sancionen y chao, dice acá, Galilea Alvarado, el sábado Nelson, gracias, besito Galilea, ahí te veo, el sábado, 5 de la tarde, así que la cosa está bastante grave, póngame por favor el comunicado de la señora, una carta, quito, queridos ecuatorianos, mi primer deber como mandataria electa es mantenerlos informados, rendirles cuentas a ustedes, ante lo cual manifiesto lo siguiente, dice acá Mayor y Bravo, ¿eras 10 dólares? Sí, 10 dólares, solo sábado y domingo, cualquiera, si tú compras ahorita, ahorita, por internet o con transferencia llamando al teatro, solo por hoy, ya mañana, precio normal, 15 dólares, dice acá, queridos ecuatorianos, el primer deber como mandataria es informarlos, la aceptación de acatar el decreto número 27, en el cual el señor presidente de la república, Daniel Novoa, me designa como embajadora de la paz, por la paz, sigue en pie, lo dejo en claro, lo cumpliré, desde el día en que acepté dicha misión, he remitido hacia el ministerio de defensa, casa militar, cancillería y más entidades, me informen toda la planificación para el cumplimiento de esta misión especial, ya que debo realizarla con la excelencia que me caracteriza. Oiga, ¿y saben qué es lo más triste? Y de verdad que sí lo voy a decir, triste, a la señora no le pare en bola, a la señora no le pare en bola, es lógico, el trabajo de ella es un trabajo diplomático que le designa Novoa, no es que puede ir ella nomás así como sea y presentarse y decir aquí estoy y qué vamos a hacer ahora, no sé, a jugar a la macateta, no sé, ok, este, y tiene razón la señora en ese sentido, y resulta que las autoridades tampoco saben, ok, tampoco están adecuadas, tampoco están al tanto, tampoco saben cuál es el paso a seguir, las propias autoridades, por eso la carta de ella, sigamos, Dice, hasta el momento de hoy, jueves 7 de diciembre, o sea, el día de ayer, no he recibido sino sólo excusas de parte de los diferentes funcionarios de los ministerios, en donde no se muestra una planificación previa y peor una articulación institucional para llevar en lo alto el nombre de nuestro país, vea usted, vea usted, sigamos, sigamos más abajo, he solicitado cuál será el contingente de seguridad que me asignarán en este proceso, hoy nos acaban de informar que por la premura para este proceso militar no tendrá seguridad, como madre con la tutela de mis hijos es mi deber precauterar su vida, integridad de ellos, oiga mis queridos amigos, aquí la señora tiene razón, más allá de que nos caiga mal, verdad, más allá de que nos caiga mal, aquí la señora, perdónenme mis queridos amigos, tiene mucha pero mucha razón, ok, porque debería haber una estructura de seguridad, seguridad, debería haber algo de seguridad, debería haber un procedimiento de seguridad, mandan a un mandatario de esta categoría, guste o no nos guste, sin seguridad, y no está bien lo que está ocurriendo, creo que aquí la señora Abad tiene toda la razón, dice acá, por la decisión tan apresurada en el decreto 61 de imponer sobre la ley fecha 10 de diciembre, ah, 10 de diciembre, o sea ya mismo, para que yo esté en Tel Aviv les ha sido imposible las diferentes instituciones como Cancillería, Ministerio de Finanzas y otras entidades, encontrar una figura legal y que existen varias inconsistencias, incluso en el proceso de compra del vuelo que hasta el momento se puede hacer efectivo, imagínense ustedes, hasta el momento no se puede hacer efectivo el boleto, entonces si hay cosas raras, quiero ratificar a ustedes mis mandantes, los del pueblo ecuatoriano, mi compromiso por sostener la estabilidad constitucional, por esa razón acato el decreto emitido y dejo sentado la realidad de todos estos procesos en un documento que remitía el presidente Daniel Novoa, oiga, la verdad que aquí está en lo cierto, no se vale, yo creo que si Novoa tenía pensado o es el objetivo deshacerse de ella, lo primero que tiene que hacer precisamente es dar todas las comodidades, ni siquiera comodidades, sino lo que determina la ley, para que puedan cumplir a cabalidad sus funciones, vea usted. Se acabó Nuevas fechas mis queridos amigos, nuevas fechas, nuevas fechas, este sábado, este sábado, este sábado 9 de diciembre y domingo 10 de diciembre, regresamos con un pillolín en navidad en la ciudad de Quito, Casa Toledo, Teatro Casa Toledo, ventas a los teléfonos que ustedes ven en pantalla, y por supuesto en internet en www.casatoledo.com.es con tu tarjeta de crédito o tu tarjeta de débito, un pillolín en navidad, este sábado 9 de diciembre y 10 de diciembre, nuevas fechas, ahí te veo.